¡Vamos, Wendy! Mira, te alejaste de mí, me dejaste así, sufriendo Negra, ¿por qué habrías de partir? Dame una explicación, no entiendo Mira qué fuerte es el dolor, que agobia el corazón Y siento que mi corazón morirá, que no puede seguir Sufriendo, y sigo pensando en ti Mas no quiero recordar, que lo que sufrí por ti No es muy fácil de olvidar ¡Qué desastre, qué pena, que me hayas dejado así! ¡Qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti! ¡Ay, qué desastre, qué pena, que me hayan dejado así! ¡Qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti! Y sin tu amor, no puedo vivir, y sin tu amor, yo no puedo estar Habrá un mañana y un mejor vivir, que te despierten las ansias de amar ¡Qué desastre, qué desastre, qué pena, que me hayan dejado así! ¡Qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti! ¡Ay, qué desastre, qué pena, que me hayan dejado así! ¡Qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti! ¡Hola, Wendy! ¡Esto no es fácil! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Hoy sé que tengo que perder, sé que vas a marchar, qué triste Sé que mucho me dolerá, tu manera de actuar, me insiste Hoy es triste la realidad, sé que llego al final, tú insistes Y es muy fuerte la soledad, que dejaste marchar, me insistes Y sigo pensando en ti, más no quiero recordar Que lo que sufrí por ti, no es muy fácil de olvidar No, 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 no